Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a mi canal de YouTube Pues nada, después de haberos explicado el vídeo con toda la alimentación que voy a tomar en carrera Ahora os voy a explicar pues todo el material que voy a utilizar pues también en carrera Entonces, empezando desde la salida, para la salida seguramente saldremos con un cortavientos finito Bien sea este de Green Power o uno de estos de Salomon, pues también súper finito Lo llevaré en la mochila, esto no ocupa nada y es un cortavientos pues con capucha Entonces, por la mañana, a las 6 de la mañana suele hacer frío, entonces llevaré el cortavientos Seguramente me llevaré unos guantes finitos Porque ya os digo que el año pasado no hizo frío, pero estos días hacía un poquito de frío pues por las mañanas Y luego, pues una cosa que vi el año pasado son esto, es un poncho Un poncho pues de los chinos, vamos, de plástico Entonces, para hacer la espera desde las 5 de la mañana a las 6 de la mañana Como haga un poco de aire, pues por las mañanas suele hacer bastante frío en la zona del faro Entonces, llevaré un poncho, me lo pondré y justamente antes de la salida Pues allí mismo en alguna basura, pues lo tiras y ya está No vale ni 2 euros y viene pues súper bien para no estar allí esperando hasta que den la salida pasando frío Entonces, esto es un buen consejo que os lo recomiendo si vais a hacer la ultra Comparos un poncho de los chinos, os lo ponéis y luego lo tiráis Luego, durante la carrera, para empezar pues por ejemplo voy a correr con el Garmin Y la cinta del pulsómetro, pero como ya me habéis visto en los vídeos suele llevar también el Vivo Active 3 Este reloj simplemente lo llevo pues porque me mola llevar el monitor de actividad y todo Y luego además, si en el caso de que me fallara este, pues tendríamos este Nunca suele fallar, pero al principio me mola llevar pues dos relojes Luego también vamos a llevar la GoPro Que la GoPro, como ya sabéis, la llevamos siempre pues aquí puesta en el bastón De este modo podemos ir corriendo y grabando Lo único es que voy a empezar la carrera con la GoPro seguramente en el bolsillo Y en el kilómetro o en el primer detallamiento de los canarios David me dará los bastones Porque el primer tramo desde el faro hasta los canarios no se pueden utilizar los bastones Entonces Davinia o Davi en el primer detallamiento me darán los bastones Entonces esto lo recogeré en los canarios Y luego el frontal que voy a utilizar va a ser este Que es el Seos 7 Pero este frontal lo dejaré también en los canarios ¿Y por qué lo voy a dejar? Porque en el material obligatorio, que será esto Ya suelo llevar un frontal pequeñito de botón No sé si se ve que está ahora enchufado Aquí está el frontal Y luego suelo llevar la luz roja Y luego además aquí llevo la manta térmica Y el móvil Que esto es el material obligatorio de la carrera Que normalmente pues lo llevo todo así a mano Y no lo suelo sacar pues desde la bolsita Y luego en algún momento de la carrera Llevaré pues otros dos botellines Estos dos botellines simplemente Los he explicado en el vídeo de la alimentación Son dos botellines vacíos con polvos de sub 9 Para tomar durante la carrera Pero los suelo llevar ya preparados Para no perder el tiempo rellenando los botellines Entonces cuando pase el habituamiento del pilar Llevaré durante unos kilómetros Pues los dos botellines de los polvos El tema por ejemplo de llevar dos frontales Es que la organización te pide siempre llevar de material Una manta térmica que está aquí Un frontal con luz roja Que sería este de aquí el blanco Y este de aquí el rojo Y luego además pues un móvil Y no sé si te pedían algo más Entonces esto justamente lo voy a llevar aquí Y lo llevaría así Y encima aunque tú por ejemplo Lleves la mochila puesta Puedes llevar la luz roja Pues en todo momento pues No sé si se apreciará en el vídeo Pero se ve que el frontal está enchufado Lo apagas Y va pues la luz parpadeando dentro de la mochila Entonces no tengo que perder tiempo Ni enchufando ni apagando el frontal Si te pidieran por ejemplo En algún habituallamiento Pues todo el control de material Lo sacas Sacas la bolsita en un momento Que está todo junto Y aquí tenés luz roja El frontal La manta térmica Y el móvil Todo súper a mano Pues para perder el máximo tiempo Pues el máximo tiempo posible Y básicamente Eso va a ser todo el material Hasta los canarios Iremos pues con los guantes Y el cortavientos Seguramente si hace el buen tiempo Los guantes los dejaremos El cortavientos No lo sé Porque ocupan un poquito en la mochila Y a lo mejor Me lo llevo para toda la carrera Aunque no sea material obligatorio Y los bastones Los recogeremos en los canarios también Y luego ya por último Pues en la mochila Pues en los bolsillos de delante Pues suelo llevar Pues los geles Que los habéis visto En el vídeo de alimentación En otro bolsillo Pues a lo mejor llevo las gominolas Y poquito más Y en este bolsillo Que sería como el de emergencia Pues un antiinflamatorio Por si me cayera O tuviera algún problema Los dos botellines Como siempre rígidos Uno siempre con agua Y otro con su 9 Y ya está No hay mucho más que explicar Este frontal Lo dejaríamos en los canarios Porque recordad Que hacemos toda la carrera Con dos frontales Y esto lo hayamos puesto Y ya está Así de sencillo Es prepararse pues La carrera Mi dorsal va a ser el 53 Por si me queréis seguir Tanto en redes sociales Como en la página Como por la webcam Y nada Eso es todo Para cualquier consulta O duda que tengáis Sobre el material Me lo decís Y si da tiempo Pues os lo respondo Antes de la carrera Un saludo Y hasta el próximo vídeo Muy bien Muy bien